Tras el cristal voy a seguir un arco iris hoy ¡Silencio! Mi sueño alcanzaré ¡Ya cierre el pico! Libre seré ¿Qué tal butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Reseña Butaca En esta ocasión hablaremos sobre la película Los Hermanos Willoughby Esta película canadiense del año 2020 distribuida por Netflix Es una película de animación que trata de unos hermanos que están convencidos De que sin sus egoístas padres les iría mucho mejor en la vida Cuando consiguen mandarlos de vacaciones Los cuatro niños se embarcan en una aventura en busca del verdadero significado de la familia Esta película es una colorida mezcla entre Matilda y Coraline Esta película de los estudios Laika Que precisamente también tenemos muchas referencias O un estilo muy parecido en esta película de Los Hermanos Willoughby Como veíamos un poco en la sinopsis o en la trama de la película Vamos a tener una historia bien interesante Sobre todo en la manera de la ejecución de los personajes Si bien podemos ver que la película no tiene una trama tan trascendente Quizá o tan difícil de entender Pero si tiene historias de humor negro Y sobre todo de experiencias de estos niños que viven en esta casa Y vienen de una estirpe de familia pues bastante interesante O de bastante legendaria Donde hay médicos, donde hay alpinistas, donde hay exploradores, donde hay reyes Y que estos a su vez han descendido de una familia o de unos padres Que realmente no los quieren Es bien interesante como ver la película Inclusive en la introducción mismo al mero principio Cuando está el narrador haciendo uso de esta historia Dice muy atinadamente que no es una historia de una familia bien De una familia feliz, que cena contenta, que vive bien No, sino realmente es una familia bastante disfuncional Y no es la familia disfuncional que conocemos Que a lo mejor los papás les pegan O a lo mejor los padres los desatienden un poco Sino aquí son desatendidos completamente O sea, realmente no tienen este amor Y esta capacidad de ser padres Y es precisamente por lo cual los niños Toman esta decisión de hacer todo lo posible Para que los padres desaparezcan Inclusive mueran O sea, inclusive quieren buscar esta orfandad En todo momento Entonces vamos a ver otros personajes Durante la película que los van a ir ayudando Un poco esto, pero que también los van a ir Dando como esta percepción de lo que debe O cómo puede ser una familia Y también lo que no debe de ser Pero también la particularidad De que no todas las familias son iguales Y que pueden estar O pueden crear esta singularidad Dentro de sus personajes Y dentro de sus propios Digamos Sus propios elementos Sus propios cualidades Que tienen cada uno de ellos Esta película también cuenta O más bien no cuenta con Quizá lo que estamos acostumbrados Un poco de Disney Un poco de Pixar Esta emotividad O esta capacidad de hacernos En todo momento O en muchos momentos Por lo menos Lagrimear O sentirnos esta Esta cosquilla Este Podríamos decirle Esta pues esta emotividad Esta manera de De llegarnos al corazón Sino en todo momento Va rompiendo este Este esquema De sentir Pues no empatía Pero si por lo menos Ir siguiendo a los personajes Aquí Es bien difícil Irle siguiendo La pista Porque Van tomando Decisiones bien extrañas Bien Bien complicadas Y más para Para estos niños O para unos niños Que vuelvo a repetir Quedan en este estado O pretenden Quedar en este estado De orfandad Y vamos a ir Viendo esta aventura Como van conociendo Vuelvo a repetir A distintos personajes Y lo que me gusta De la película Realmente creo que es una película Bien narrada Bien hecha No tiene la temática Del otro mundo No tiene quizá La historia Tan trascendente Como otras No vamos a descubrir Nada nuevo Pero si la manera De ejecutar Y si la manera De contarlo Es bastante interesante Precisamente Por lo que Por lo que decía Son personajes Muy particulares Está el hermano mayor Una hermana Dos gemelos Y que por sus mismas Situaciones de vida Van a ir descubriendo Como pueden ir saliendo Adelante Cada uno de ellos Y de una manera Muy colorida De una manera Bastante ingeniosa De una manera Bastante irreverente Y sin necesidad De provocar lágrimas En el espectador Creo que este es Un algo bien interesante Bien importante Porque luego Nos quedamos mucho En el melodrama O un poco En la película Que vamos a sentir Ganas de llorar O vamos a estar Abrazando a los personajes No Sino simplemente Los vamos a ir acompañando En este viaje Tan divertido De que puedan ir Descubriéndose A sí mismos Y sobre todo De que puedan ver Que las cosas Si bien son difíciles Pueden encontrar Su solución En algunas otras personas En algunos otros motivos Y con otras Soluciones Un poco menos drásticas Y el final Sobre todo Es bien interesante Porque aunque Ya íbamos Previendo un poco De cómo iba a terminar Pero no lo veíamos De esa manera Pensamos que quizá Iba a haber por ahí Un cambio de tuerca En alguno de los personajes Pero se Pero Pero no Se queda muy Muy firme Y muy Real Como venía haciendo Desde un principio Y es lo que le hace A esta película De animación Bien interesante Con Con un grado De capacidad Que tienen Para contar la historia Este director Que también tiene Por ahí Alguna película De la lluvia De hamburguesas 2 Que es realmente Novato Por así decirlo Pero esta producción Canadiense De Netflix Es una gran Recomendación Para poder ver En familia Con todo público Y bueno Para poder también Provocar Estas sonrisas No es una película Que vamos a estar Riendo a cada rato Vuelvo a repetir No vamos a estar Llorando a cada rato Pero es bastante amena Para irla llevando La vamos a disfrutar Bastante Y que mejor Que lo podamos hacer En compañía de familia Y la podemos valorar Un poquito más Espero les haya gustado Esta reseña De la película De los hermanos Willowby Como siempre Les recomiendo Ver mucho cine De toda clase de cine En esta ocasión No podemos recomendar Ir al cine Porque está cerrado Por la pandemia Que estamos viviendo A nivel mundial Pero Hay muchas plataformas De streaming Donde podemos ver Diversas películas Tanto cine de arte Cine de autor Blockbuster Acción Animación Infantil Comedia Etcétera Etcétera Bueno pues me despido De ustedes Soy Chucho Sosa Espero que les haya gustado Esta reseña Chao Este s Chef Un minuto No 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 ambos Están Lo No 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 If That